buenos días nuevamente en esta oportunidad le voy a hablar acerca de store gain ok esto es un exchange un exchange bastante bueno vamos a mostrarla acá rapidito para que vean la cantidad de volumen de transacciones que tiene ok bueno el tema del volumen acá no lo logro pero es un exchange que realmente está funcionando y funcionando muy bien ok como ustedes pueden observar bueno aquí se ve tiene una página muy bien diseñada muy bien construida pero no es del exchange del que yo lo quiero hablar como tal ok fíjense en internet sobre todo en youtube se ha estado promocionando muchísimo los exchange perdón la minería en la nube verdad pero muchísimo se ha estado hablando bastante de eso no de hecho yo le promocione recientemente villan punto pro pero esas son páginas que a pesar de que lo estoy promocionando porque ahorita por ahora está pagando al final muchas de esas páginas terminan siendo o se terminan convirtiendo en escar y particularmente en villan punto pro yo no recomendaría invertir sino que simplemente la pongan a minar y generen lo que tenga que generar bueno prefiero que esté hablando aquí en este vídeo te graban este vídeo y el bitcoin estás está subiendo de precio estoy viendo aquí la estamos viendo aquí en vivo y directo la subida verán todo lo que ha subido en cuestiones de segundo nada más bueno continuando con el que con lo que le estaba comentando yo envía un punto pro yo no recomendaría invertir ok sin embargo como está pagando ahorita si le recomiendo activar la cuenta empezar a minar y listo no pasa nada si la página se convierte en el canal bueno no pasó no ha pasado nada no no hemos invertido nada ni mucho menos en esa página particularmente yo no recomiendo invertir ahora en esta página que le estoy presentando en este momento de store game a diferencia de esa y cualquier otra página que ustedes vean por ahí que salga de minería en la nube y eche en a la vez esta yo sí la recomiendo porque porque primero que esté un eche en mucho bien conformado bien creado como ustedes pueden observar acá ok de verdad que un eche muy bueno claro no tiene tanto no tienen tantos pares de para hacer trading como tal como la tienen vainas o vitres o cualquier otra pero bueno es un buen comienzo también ok es bastante sólida esta página muy sólida y no conforme con eso tiene la opción de minería que la que tengo acá que la que si le quiero presentar fíjense yo estoy minando desde hace dos días desde el día viernes para ser más exacto hoy es domingo y esta página diferencia de las otras como les estaba comentando tiene una particularidad que por ejemplo le damos aquí en minar y a ti tiene aquí un botón de color verde que dice activar minería le damos clic y automáticamente comienza a generar tu minado fíjense que aquí ellos le dicen en resumen que en 30 días aproximadamente yo generaría 17,23 usdt o dólares en este caso porque recuerde como usdt tiene el mismo valor que un dólar por ser un estable coin me dice que semanalmente yo generaría aproximadamente 44 dólares o 4 usdt y por día yo generaría 0 57 usdt qué pasa que este yo tengo ahorita generado 0 60 dólares a pesar de que estoy desde el día viernes claro porque el detalle está que cada cuatro horas yo tengo que darle clic aquí fíjense dentro de 40 minutos yo tengo que activar o darle clic a ese enlace de minería al minado tengo que activar la minería nuevamente saca cuatro horas yo tengo que activar la minería esa no es una minería que es de manera automática constante tengo que activarla constantemente ok entonces a veces se me ve si me olvida se me pasan las horas para los activos 2345 horas después y esa es la razón por la que no he estado generando la cantidad que ellos establecen acá será esa es la razón realmente ok entonces bueno continuado acá entonces ya ustedes saben tenemos que simplemente darle clic al botón verde que aparece acá cada cuatro horas le dan activar yo les recomiendo para que no se le olvide como se me olvidó a mí colocar esta colocar esa pestaña de primer en primer lugar aquí en el navegador web en la país la primera página que usted abriría en la dejan allí y cada cuatro horas o colocar un no sé en su teléfono un despertador algo así no sé para que le está avisando cada cuatro horas que tienen que activar el botoncito y de esa manera no se le olvida que tienen que activar la minería el retiro mínimo aquí son 10 dólares se hacen aproximadamente en dos semanas y media no sé quince días dos semanas 17 18 días más o menos aproximadamente se hacen esos 10 dólares ok porque en el mes aquí le dice claramente que claramente que se generan 17 como 23 dólares entonces en 16 17 días más o menos se están haciendo esa cantidad de dinero lo retiran al agua de su preferencia pueden aquí mismo empezar a hacer trading con ese dinero luego pueden hacer empezar a hacer trading aquí en el exchange que le mostré hace rato y pueden ir generando ganancias adicionales aparte de la minería con el trading ok y tendría ya en este caso dos ingresos inversión inicial 0 ya queda de parte ustedes si desean invertir en en tanto en la minería como en la como en el exchange aunque aquí no veo manera de invertir en esta en esto en esta parte de la minería como tal la minería quien es automática son los giga hash que yo te dan de minado y con eso es que tienes que quedarte la inversión básicamente sería para el trading como tal pero bueno ya eso queda de parte de cada quien ok está pagando 100% garantizado pueden revisar los reviews en youtube hay muchísimo muchísima gente que ha estado cobrando que la recomienda precisamente porque está pagando entonces eso es básicamente lo que hay que hacer aquí en resumen le damos clic en miner en miner aquí en miner y luego activar el botoncito verde que le aparece aquí donde dice time rain mine aquí no aparece esto sino aparece un botón verde donde dice activa minería le dan clic allí y listo ya con eso están minando tranquilamente ok entonces bueno este era todo el vídeo que quería presentarles de acerca de store game muchas gracias por su atención hasta otra oportunidad